¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Plano Detalle, soy Paola P. Jóves. El día de hoy mi invitado es un primer actor peruano. Él ha sido reconocido y ha participado en conocidas series y novelas, no solamente en el Perú, sino también a nivel internacional. Vamos a conocerlo. Eso se acabó para siempre. Anda sacando sus papeles personales en medio de un examen, señorita. Sus alaridos, sus lamentos. Está ocurriendo algo diferente a lo que hasta ahora conocíamos. Así que es usted el prodigio de Bond el que todo viene a hablar. Bien, es un placer tener a Roberto Mola aquí en el programa. Bienvenido a Plano Detalle. ¿Cuántas cosas has hecho, no? Bien variado. Personajes de todo. Muchas, muchas, muchas. Son 57 años como actor en teatro, cine, televisión y radioteatro. Bueno, empezaste también, estoy viendo acá en la secundaria, presidente del club de teatro. Sí, en el Colegio Militar Leóncio Prado, la 20 promoción, allá existía y existe un club de teatro muy serio, muy disciplinado, muy exigente. En ese momento tuve un gran profesor, José Castro Pozo. Y estuve los tres años, de 5 a 6 de la tarde, todos los días. Hacíamos entre meses de Cervantes Saavedra, el prólogo de Fausto de la gran novela de Goethe. Y cuando llegué al último año, quinto año, me nombraron presidente del club de teatro del Colegio Militar. ¿Y qué tipo de obras hacían? Estas que te digo, entre meses clásicos, mucha técnica. Y yo aprendí de cómo se camina en un escenario, todo el proceso de cómo se respira, cómo se imposta y se coloca la voz, cómo se construye un personaje que es bastante complicado. Y cuando salí del colegio dije, ah caramba, esto sí me gusta, pero mi mami me dijo, ni se te ocurra. Usted va a la universidad, se gradúa, trabaja 30 años en una empresa, te jubilas y te mueres. O sea, no le pasaba por la... Porque el estar en un colegio militar, ¿fue duro o te dio disciplina necesaria para la universidad? Es un cuartel, donde a las 5 de la mañana te levanta la tatatara, tatatara, el toque de Diana. Tiene que ser la cama, impecable la ropa. Y todo se cuenta por minutos. Tienes un minuto para hacer tu cama, un minuto para bañarte, un minuto. O sea, todo es... y estar en la fila sumando todos 6 minutos y estás ahí. Si no llegas, no sales sábado y domingo, estás castigado. Entonces, claro, te van enseñando que la disciplina es fundamental, es la protagónica ahí, indudablemente. Luego tienes el área pedagógica que tienes que estudiar y tienes que sacar buenas notas. Y todo se realiza cuando te desplazas por el colegio, que es gigantesco. Todo es marchando, o corriendo. Claro, eso te da fortaleza. Yo le agradezco al colegio militar que en la vida me sirvió para los momentos difíciles tener fortaleza mental. Y cuando digo momentos difíciles, estoy hablando de personajes muy complicados que me han otorgado la oportunidad de hacerlos y que otro tal vez hubiera tirado la toalla. Pero la disciplina mental allí te la forman. Tu mamá no quería que estudies, que te dediques a la actuación. Vas a la universidad, estudias comunicación social, pero la actuación es todo cerca ahí también. Sí, bueno, mi mamá me dijo, mira Roberto, en realidad en Perú no se te ocurra ser actor, porque aquí no respetan al artista. ¿Quieres ser actor? Vete a Europa, vete a vivir allá, lúchala. Pero aquí no. Y de verdad que no le hice mucho caso, ¿no? Porque, claro, yo dije, yo te voy a sacar el título, no hay problema. Pero, paralelo, yo hacía doble vida, pues. Yo estaba en el Radioteatro de Linda Guzmán, era el elenco estable de Radio Nacional del Perú con Elvira Tizón, estaba en Radio La Crónica con Antonio Luján, las grandes radionovelas de esa época, con grandes actores y actrices. Y estudiaba, estudiaba, ¿no? Pero luego me llama la señora Elvira Travesí para su compañía. Estuve cuatro años como actor joven de la compañía Elvira Travesí, con grandes directores. Estuvo Marco Leclerc. Bueno, hay muchos que ya no están. ¿Pero ahí tu mamá sabía ya que estabas actuando? ¿O ya poco...? Sí, ya lo sabía, pero con tal que no abandones tu título, no hay problema, ¿no? Mi madre, imagínate tú, mi madre, hija única. Ella nació en Lima, pero a los tres años de edad, como mi abuelo era un gran pintor, obtuvo una beca para irse a estudiar a París. Así que mi madre estudió toda la primaria, toda la media, y la universidad en Francia. Se graduó en la Sorbona de abogado penalista, suma cumulado, y una mente brillante. Pero era así, así. O sea, tienes que terminar tu carrera. Mi madre casi no me hablaba, me miraba, ¿no? Como las madres de esa época, ¿no? Te estaba, te estaba, te decía. Sí. Te estaba mirando. Pero bien, en realidad, ella muy inteligente, me dejó ir haciendo... ¿Cuál es el objetivo de un ser humano en la vida? Ser feliz. ¿Qué es la felicidad? La paz interior. No es ni tener plata, ni tener el mejor carro, no, eso no es felicidad. Es tener paz interior. Que cuando tú vayas a abrazar a alguien, te sientas que de verdad eres un emporio de felicidad. Y por eso he luchado toda mi vida en eso, ¿no? Pero estando en la Católica, es en la escuela, pues, de actuación, en el TUC. Ah, imagínate tú, cuando estábamos estudiando Comunicación Social en la Católica, al frente estaba nada menos que el Teatro de la Universidad Católica, y el TUC. Así que yo... Así es. Qué bien, claro. Sí. Y bueno, ahí, uno de mis profesores, en ese momento, fue después, hace poco, Ministro de Cultura, el señor Lucho Peirano. Y él me recibió una persona maravillosa. Ahí aprendí la esgrima con el profesor Salvatore Munda, porque la esgrima te da el equilibrio escénico necesario para poder fomentar tu personaje. Y ahí aprendí muchas cosas en el TUC. Estrenamos obras. Fue bien intenso, pero sin descuidar, claro, la parte del estudio. Y luego te vas a París. Claro, luego de todo eso le dije, mira, mamacita linda, como tú me hablas tanto de París... Claro, quiero parás. Me voy a ir a París. Maravilloso, me dijo. Mira. Así que, trabaja para que ahorres. Porque mi mamá siempre me dijo, no le pidas nunca nada a nadie. ¿Quieres algo? Gánatelo. Así que, bueno, yo comencé a ahorrar y eso. Y me fui a estudiar a la Universidad de Vincennes, en París, un año con una discípula de Grotowski, que es uno de los teóricos directores de otro tipo de teatro. Y me pareció fabuloso, ¿no? El dominio del espacio vacío y cómo tú lo puedes llenar, no contigo, sino con la fabricación de un personaje. En la historia también. ¿Norma Leandro estuvo también ahí contigo? Norma Leandro, qué belleza. Bueno, después de Francia, yo decidí allá escoger en Latinoamérica una agrupación en la cual uno pueda crecer como actor y como ser humano, ¿no? Así que investigando en Francia, en Europa, dice, ¿qué agrupación latina tiene mucho nombre? Rajatabla es del Ateneo de Caracas. Caracas, Venezuela, sí. Y lo dirige un director argentino que nació en Rosario, mente brillante, indudablemente, Carlos Jiménez, que era un genio. Y se nos fue muy temprano, se nos fue a los 46 años de edad. Pero bien, entré a Rajatabla en Caracas y, oh sorpresa, Norma Leandro, la gran estrella del cine argentino, nos venía a dar clases, maravillosa mujer, a mí nunca me gustaba improvisar. Yo siempre he sido actor de texto y que me den mis libretos y eso. Y ella me decía, no, Roberto, deje el libreto, tú tienes que improvisar. Le digo, no, porque me vuelvo inseguro, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque no sabes lo de la mente en blanco? ¿Te parece un poco? No, ellos te dan las pautas, ¿no? Mira, tú entras a esta habitación y de repente descubres algo, eso te va a impresionar. Quieres huir, pero tú tienes que completar la vivencia cuando te dicen acción, ¿no? A mí me gustan bien mis textos, ¿no? Pero ya, esos son gustos. Pero después me di cuenta del valor de la improvisación. Porque te desarrollas zonas que son muy importantes. La rapidez. La rapidez. Claro, ¿no? Porque al final es como hacer televisión en vivo o es cosas que no salen como uno cree, tienes que ir a plan B. ¿No es cierto? Uno siempre tiene que tener un plan B y sabes qué hacer. Pero la actuación te ha ido dando un montón de conocimientos también para el autoconocimiento. ¿Hasta dónde podías llegar tú? ¿No es cierto? ¿Qué te gustaba más? ¿El drama? Sí, lo más curioso es que yo tengo miedo escénico. Un topográfico. Sí. Y entonces me cuesta vencer eso, ¿no? ¿Y eso cómo lo haces con el cual? Tengo que estudiar, lo que estudiaría un actor normal, yo tengo que estudiar tres veces más intensamente para estar súper seguro. No solo para las telenovelas, ¿no? Sino también para el teatro, porque me tocan personajes sumamente complejos. Ahora último, aquí en Lima hicimos La vida de Ludwig van Beethoven, dirigido por dos grandes directores, Marco Miletaler y Lucho Tuesta. ¡Wow! Son retos cerebrales fuertes. Y yo me encerraba en mi habitación horas, horas, todos los días, de muchas horas. A veces había compañeros que me decían, bueno, Roberto, ya, ¿no? No, no, no. Siempre tienes que exigirte más. Porque, claro, hacerlo bien lo hace cualquiera lo hace bien. Hay que hacerlo maravilloso. Y eso se hace con bastante disciplina que tienes. Mucho trabajo personal. ¿Por qué? Porque el público que va a estar ahí, que ha apagado la entrada, necesita conmocionarse. El teatro ha perdido la capacidad de conmocionar. Eso nos lo decía mucho Carlos Jiménez en Rajatala. Nos decía, claro, son todos buenos actores, pero yo quiero temblar viéndolos. ¡Conmociónenme! ¡Rómpame por dentro! ¡Wow! Entonces hemos sido entrenados para llegar a eso. Claro, porque es el teatro en vivo, es la gente se está mirando y lo tienes el público ahí que reacciona. Tú también buscas una reacción, una emoción del público. Es importante. Sí, el actor de teatro tiene que aprender a oír al público sin distraerse del pilotaje que estás llevando, ¿no? Pero sí, hay un feedback, ¿no? La obra va y el público está ahí, ¿no? Uno se da cuenta a veces, todos los públicos son diferentes cada noche. Así que tú te das cuenta, esta noche están fríos, ¿no? Hay otras noches que no, que tal vez un sentimiento que proyecta el personaje y la gente se entrega, ¿no? Estamos hablando de obras de teatro importantes. Pero sí, creo que en estos 57 años de actor he vivido tantos momentos, tan límites, como trabajador del teatro, me refiero, ¿no? Pero me han hecho crecer mucho. Y como ser humano, como tú me preguntabas, sí, me ha dado ahora, que lo puedo decir con tranquilidad, a mis 74 añitos, tengo mucha paz interior. Creo que he recorrido el camino, no flojeando, ¿no? Sino exigiéndome mucho. Y que ahora, cuando salgo a la calle, la gente me abraza. Bueno, ahora los venezolanos son los que... Porque hay un montón. Pero es impactante lo venezolano. Roberto, tú estás acá. Y yo, sí, ve, concha, le vale. Es un millón y medio, pues, aquí en el Perú. Entonces, Roberto, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar más porque quiero hablar y empezar sobre la actuación Carmin, que por supuesto causó sensación. Volvemos en plano a un detalle. Bien, seguimos en plano a un detalle con Roberto Molto. Definitivamente tu regreso al Perú. Carmin, la telenovela, con Patisa Pereira, pues, calzó. Fue un boom. Sí, yo llevaba 10 años sin venir, ¿no? Había estado con esta agrupación Rajatabla, viajando por el mundo, 32 países, llevando teatro de arte muy grande, muy importante. Y de repente en el año 84 vengo y me hacen esta oferta, ¿no? Pero yo acostumbrado al teatro de arte, cuando me hablaron de una telenovela, dije, yo no hago telenovelas. Es un género menor. Yo soy un primer actor de obras como Shakespeare, etcétera, ¿no? Me quedaron mirando como un bicho raro. Pero luego entendí que era necesario entrar a la tele y el equipo era muy lindo porque era Iguana Films, ¿no? Que le pertenecía al señor Lucho Llosa, estaba Margarita Morales, la China Bamonde. Gente muy linda, ¿no? Los técnicos que son estupendos. Y luego estaba Lourdes Bernison, Patricia Pereira. El elenco era muy grande. Claro, y además fue una sensación porque era el profesor y la alumna que se enamoran y todo el mundo seguía esa historia. Y era toda la, no me acuerdo que era la dama, pero que era, hasta chicas salían del colegio para ver las grabaciones. Sí, sí, sí. Porque me acuerdo que era uno de los personajes, Mónica, y el que hacía de tu hermano Rodolfo. Jorge García Bustamante, que en paz descanso. Eso, él, cuando se escaparon y que se fugaron de la iglesia. Fue un acontecimiento en Lima. O sea, todo el mundo vivió Carmin. Hubo una carminomanía. La canción de Rosana Valdivieso, ¿no? Voy a conquistar. Eso fue un éxito también. Todos los argumentos se reunieron para que funcionara. Y muy lindo, porque cuando terminó Carmin, yo me regresé a Venezuela. Tenía otros compromisos. Y Lucho me vuelve a llamar y me dice, pero vente para hacer Carmin 2. Pero yo me había comprometido en otros proyectos. Entonces, bueno, pero ahí entró Jorge García Bustamante, que ya nos dejó. Pero fue una experiencia linda, linda, linda. Gente muy fresca. Estaba Claudia Dahmer, también estaba ahí. Había un elenco de niñas que hoy en día siguen en la profesión, ¿no? Claro, y además, sobre todo, lo que te permitió era que, después de 10 años, que el público también te conozca, ¿no es cierto? Que el público peruano se participó. Sí, sí, porque yo estaba en otras cosas. Sí, tienes razón. Me hizo mucho bien esa novela. Y qué curioso, ¿no? A raíz de que terminé, Carmin, cuando me regreso a Caracas, Radio Caracas Televisión, Canal 2, me dice, vengase. Y tuve que tomar una decisión muy fuerte. Porque seguía en rajatabla, porque rajatabla no te permitía hacer otras cosas. Tenías que dedicarte desde la mañana hasta la noche, todo el día. No solamente los ensayos de rajatabla eran muy largos, 6, 7 horas diarias, sino que además éramos profesores de los que se inscribían jóvenes. Y en la noche teníamos la función de la noche, de la temporada. Era todo el día, era todo el día. Así que yo pedí, les dije, no, miren, he tenido esta experiencia en Perú con Carmin y ahora Radio Caracas me está tentando. Entonces me dijeron, pero entonces tú ya estás dejando, digamos, el teatro de arte. Y bueno, sí, tuve que aceptar eso. Entré al mundo de las novelas. Hiciste cristal. Cristal. Otro boom. Sí, sí. Ese cristal con Yanet Rodríguez, Carlos Mata. Carlos Mata, Yanet Rodríguez, estaba Lupita Ferrer, Raúl Amundaray, que ya se fue también. Y después de Cristal vino Abigail con Catherine Fulop y por estas calles. Precisamente por estas calles, nosotros tenemos unas escenas que me estabas comentando, que hay una anécdota, ¿no? Con algo que pasó. Sí, sí, porque resulta que me dan el personaje, pues, de Pablo Escobar Gavir, el jefe del cártel de Medellín. Oh, wow. A ver, María, pues. Y entonces le cambiaron el nombre, le cambiaron el nombre, Mauro Sarriá Vélez. Una novela duró tres años. Y bueno, una novela hecha en superproducción. Porque era un tema político, ¿no? O sea, porque trataba. Sí, era prácticamente la fotografía. Ahí estamos viendo justo las imágenes. Bueno, allí casi pierdo la vida en esa escena. Tú vas, te cuelgas. Me cuelgo y el piloto ha tenido que quedarse en tierra para llamar al doble. Y él me llevó. O sea, ¿estás colgado? Y estoy colgado sin ningún arnés, sin nada, solo con un solo brazo. Y después me di cuenta y yo me subí porque me agarró el pánico, ¿no? Pero son 25 metros de altura y yo me he podido matar. Gracias a Dios que tenía bastante fuerza en el brazo, ¿no? Pero son cosas que pasan. Pero las telenovelas, si te das y te estás dando cuenta, pues, que en realidad tampoco no es un tema menor, ¿no? Que te da bastante... Te da popularidad, indudablemente. Te pagan bien, ¿no? Te pagan bien. Y además, que en el tema, por ejemplo, volviendo a Cristal, fue un boom afuera. En España se lo dieron locos. Yo me acuerdo cuando llegué a Madrid y estaba caminando por la calle y me tocaba. Usted está aquí, pero usted... Cristal, en España, que creó un shock. La gente, a la hora de la novela que crea después del almuerzo, desaparecía de la ciudad. Era impresionante. ¿Por qué crees que pegó tanto? Bueno, yo creo, primero, como me decían ellos, que les gustaba el hablar del venezolano y esa alegría, esa chispa, ¿no? Y luego era una historia, sí, una historia interesante, indudablemente. Y había subhistorias, ¿no? Subtramas. La mía, por ejemplo, con Gigi Sancheta, que nos casamos jóvenes, pero discutíamos mucho. Ella era inválida. Bueno, todo un drama ahí. Estaba Lupita Ferrer haciendo sus escenas. ¿Cómo es la vida? Diez años después o más. Me tocó hacer, en Miami, ya en Telemundo, el esposo de Lupita Ferrer en la novela Amor Descarado. ¿Cómo es la vida, no? Pero bueno. ¿Cuántas telenovelas has hecho? Oh, deben de haber pasado más de 20, sí. Pero en varios países, ¿no? En Colombia hicimos una hace 10 añitos que se llamó El Clon. Los brasileros lo habían hecho 20 años atrás en portugués, pero la versión en castellano. Y nos llevaron un mes completo al desierto del Sahara, en Marruecos. Vi una foto que estabas con, creo que era Celeste, con María Celeste, creo que también estaba, ¿o no? A ver, este, estaba Sandra Echeverría, era la protagonista. Al mexicano. Estaba Saúl Lizazo. Un elenco bien bueno. Había este actor mexicano que hacía tres personajes. Mis respetos. Y para esa novela hicieron un casting latinoamericano. O sea, castearon a todos los que pudieron. Y me dieron justamente el personaje más complejo porque era el doctor Alvieri, el que hace la clonación de seres humanos que estaba prohibido. Ese tema fue muy controvertido, pero muy buena la telenovela, todas las versiones. La brasilera impactó también. Sí, la brasilera. Y justamente Brasil había hecho 20 años antes, en portugués, y contrataron a las libretistas con el equipo de libretistas en castellano. Ya las actualizaron cada capítulo, lo actualizaron, lo actualizaron, lo actualizaron y se grabó en castellano. ¿Por qué? Porque Telemundo hizo una encuesta en Estados Unidos a sus 40 millones de televidentes latinos. De qué novela brasilera les gustaría escuchar al actor, no doblada, sino que sí, y en la encuesta sale el clon, el clon. Entonces se ganó, porque hay otras grandes novelas que hicieron, o Globo de Brasil. Pero, y nunca pensé que yo iba a estar en ese casting porque, uy, ahí castearon un montón de gente. Pero bien, son regalos de Dios. Pero cuando, ¿tú te nacionalizas venezolano para vivir ahí? Sí. ¿Para poder trabajar ahí? No, yo cuando llegué a Venezuela en el año 1977, entré directo a Rajatabla, ¿no? Ocho años de teatro, viajar por el mundo, cada seis meses de cada año había que estar en hoteles y aviones. Y llevábamos grandes producciones, Shakespeare y todos esos clásicos, Bolívar, La muerte de García Lorca, grandes obras. Y me acuerdo, por ejemplo, en el Mundial España 82, estaba Rajatabla ya programado en la parte cultural, en nada menos que en el María Guerrero de Madrid, un teatro maravilloso. Ahí hicimos siete funciones de la muerte de García Lorca fue apoteósico. Pero así como ese país nos tocó llevar teatro a todos los mejores teatros del mundo, incluyendo al Polo Norte. Llegamos a un país que se llama Islandia, en la ciudad de Reykjavik, llegamos la obra Bolívar, una gran puesta en escena maravillosa. Y me acuerdo, esto como anécdota, que cuando estábamos entrando al teatro para ensayar, nuestros ensayos son largos, son siete, ocho horas, eran la una de la tarde. ¿Ya no había luz? No, sí, estaba el sol en el cénit, ¿no? A la una. Entramos al teatro, salimos once de la noche y seguí el sol en el cénit. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Y la guía me dijo, ay, disculpenme, me olvidé de decirles que aquí el día dura seis meses y la noche dura seis meses. Es que por eso ellos se toman y tienen que, para descansar y todo, porque a veces hay gente que eso le choca porque no puede dormir. Sí, entonces en los hoteles ponen esas cortinas de los lugares que hacen fotografías. Claro, esas oscuras, claro. Que tienen para rechazar la luz, plateado por un lado, ¿no? Claro, para que puedas dormir, pero cuando haces, interpretas a Salvador Allende. Ay, Dios mío. Bueno, eso fue en Venezuela, una productora, Mimi Lazo. Me dijo, mira, hay un periodista argentino que trabaja en Nueva York, en uno de los principales periódicos de Nueva York, y tomó un año sabático y se fue a Chile a investigar qué pasó en el último día de vida de Salvador Allende en el Palacio de la Moneda hasta que muere. Y ha hecho este monólogo, ¿te interesa? Yo lo leí dificilísimo, Dios mío, con el acento chileno y todo eso. Pero como me tocó un gran director, entonces me dijo, Roberto, si tú y yo nos unimos, vamos a sacar un gran espectáculo. Bueno, yo le creí, ¿no? Y efectivamente ensayábamos duro todos los días y ahora se puede ver, creo que es en YouTube o está en... Sí, en YouTube pone Roberto Moro, Salvador Allende y sale el monólogo. Este, excelente monólogo. Lo más difícil ayer era la parte de la banda sonora porque la Fuerza Aérea lo bombardeó 32 veces el Palacio. Entonces, cada bombardeo, que era cuadrafónico, los aviones venían de un lado... O sea, se sentía él en una habitación. Sí, él estaba en su oficina en el Palacio de la Moneda y caían las bombas en la letra exacta que estaba marcada en el libreto, las 32. Y el director mandó a un señor a la parrilla del Teatro Arriba para que cada vez que sonaba una bomba tirara yeso del techo. Que imagino... Yo, para que no falle. Sí. Claro. Fue un gran trabajo. Tuvimos una temporada brillante en Caracas. Fue una experiencia intensa también, sí. Para ti, Venezuela, bueno, es tu hogar desde hace mucho tiempo. ¿Te has logrado...? Sí, estuve 40 años. Tengo mi casita allá, me esperan todas mis cosas allá. Yo estoy de paso por Lima, ¿no? Bueno, siempre estamos de paso los actores, las actrices, porque nos llaman de un lugar, tenemos que viajar. Siempre estamos de paso, ¿no? Pero en Venezuela, sobre todo, que te has sentido muy bien, tú. Te sientes en casa, te sientes... Sí, me abrieron las puertas del teatro y de la televisión con mucho, mucho cariño. Y, sobre todo, mucho humor, porque el venezolano le saca humor a la desgracia más terrible, siempre le saca un chiste, ¿no? Y eso te ayuda, porque, sí, la vida, que puede ser un drama, si te sabes reír de la vida, es más llevadero, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Roberto, y regresamos con más aquí en Plano Detalle. Muy bien, seguimos con Roberto Amol. Y yo te quería preguntar, tú has hecho doblajes. ¿Te has dedicado a eso? ¿Qué tal la sensación? Porque, en realidad, tienes que interpretar con la voz a otra persona. Sí, primero te explican el personaje, su psicología, sus reacciones. Pero luego te pasan lo que llaman el loop, que es una escena que solo dura medio minuto, máximo un minuto, y se vuelve a repetir. Y tú lo estás mirando, la repetición, y tienes los audífonos, estás escuchando las voces de los actores. Te concentras en tu personaje, el ritmo que habla, no sé qué, hasta que le agarras el swing, ¿no? Ya. Y tienes el texto acá, y ahí viene el reto. El reto es ese. Te dicen, grabando, hola, ¿cómo estás? Sí, claro que sí. Tienes que estar mirando el libreto y mirando la boca. Porque tienen que coincidir. Tienen que coincidir. ¿Cuánto te puedes demorar en un episodio, por ejemplo, qué hacías tú, de las series o de películas? Series brasileras, sobre todo. Telenovelas brasileras también. ¿Y cuánto te demorabas en un episodio? Eso fue en Caracas. Aquí hubo un gran director de cine, Armando Robles Godoy. Su hermano formó en Caracas, la gran compañía de doblaje, se llamó Etcétera. Y ahí iban los mejores actores. Y fíjate tú que no es fácil. Y algunos renunciaban, no, yo no puedo esto. No, claro, porque si te pones a pensar en las series, yo digo, ¿qué tal trabajo, no? Bueno, no. Porque tiene que coincidir. Todas las series que vemos nosotros en la televisión, dobladas al castellano, que son americanas, ¿no? Claro, la mayoría. Las doblan en México, pues. Oye, pero un doblaje que tú dices, oye, parece que estuvieran hablando castellano, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y ahora con tantas series y películas de otros países, coreanas y demás, la gente quiere, por ejemplo. Bueno, y las nuestras, nuestras novelas, ya sea de Alhada, bueno, no sé si la de Perú, pero los países que venden sus novelas fuera llegan a Indonesia y la dolan al indonés. Ah, claro. No, y bueno, son 120 países, por ejemplo, o Globo de Brasil, se acostumbra cuando hace una novela, la venden en 120 países. Y en cada país tiene que estar doblada a su idioma, ¿no? Tú hiciste acá en Los Otros Libertadores, un reto fue, encarnaste al militar José Carratala. Sí, el comandante Carratala. Pero eso fue una experiencia bien bonita, ¿sabes por qué? Porque en El Clon, hace 10 años, en el 2010, me dirigió, tan bello, me dirigió un gran director de actores de Bogotá, Agustín Restrepo. Y oh, sorpresa, cuando me llama a la tina y me dice, sí, usted va a grabar con el señor Agustín Restrepo, le digo, el bogotano, sí, un excelente director de actores, brillante, con una calma, una paciencia, te explica el personaje. Y efectivamente, ese trabajo se lo debo a Agustín. Y me tocó trabajar nada menos que con Magali Solier, ¿no? Que venía de ganar premios en el cine de Alemania. Y yo, cuando la conocí, le dije, yo la felicito. Ella hacía de María Parado de Bellido, creo. De María Parado de Bellido y yo la mandaba a fusilar. Sí, pero estuvo estupenda. ¿Estudiaste también un poco al personaje, no? Obligatorio. 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 Tuve que leerme la historia. Ella, sobre todo, de Carratalá, dónde nació, dónde estudió, qué le gustaba, qué no le gustaban, sus padres, cómo eran, cómo pensaban. Porque si tú no investigas, no puedes armar una estructura mental para que en el momento que te aprendas la letra no salga como que te la aprendiste. No. Tiene que salirte como que es parte de tus átomos. Eso se llama, es dejar el yo aparte, tu yo, ir armando con poco a poco, como un rompecabezas, el yo nuevo de este personaje, ¿no? Y es bastante complicado. Pero hay veces que hay actores que les cuesta salir del personaje a veces. También eso sucede. A mí me sucedió con esta novela que duró tres años por estas calles. Yo llegaba a la casa. Hablando como colombiano. No, no. En una reacción, por ejemplo, que se me pasó algo y me molestaba como el personaje, ¿no? ¡Hombre, no! Y entonces mi esposa me decía, estás en personaje, déjalo allá, tranquilo. Claro. Pero eso no fue tres años, esta novela, porque gustaba, porque seguramente mostraba hechos de momento. Claro. Por estas calles el éxito que tuvo fue que toda la política que se vivía en el país la veías en la noche en la novela. Claro. Y con nombres cambiados. Pero tú sabías quién era cada uno allí. Tú decías, ah, este es el presidente de la república, este es el ministro tal, con otros nombres. Pero los temas que se tocaban eran los que estaban ocurriendo en la política en ese momento, ¿no? Es que a la gente le gusta eso. Sí. Por eso duró tres años, ¿no? Porque dime tú si no es en la política donde tienes el mayor material de novela. Para películas, miniseries y demás. Y demás. Yo quiero hablar sobre esta película, La planta insolente, ¿no? La vida de Cipriano Castro, presidente de Venezuela, pero que tuvieses un problema ahí. El general Cipriano Castro fue presidente de Venezuela desde 1898 a 1908, ¿ya? Ya. Y yo en ese momento estaba en Lima haciendo una obra de teatro en Larcomar, en el Teatro de la Plaza con la señora Chela de Ferrari, que se llamó Drácula, de Bram Stoker. Una gran puesta en escena maravillosa. Y me llaman de Venezuela un gran director, Román Chalbó, que tiene 20 películas premiadas. Y me dijo, Mol, ¿dónde está usted? Y le digo, yo estoy en Lima. ¿Y qué hace en Lima? Le digo, bueno, estoy haciendo teatro. Véngase. Pero déjeme terminar la temporada. Véngase. Bueno, yo terminé la temporada y agarré un avión. ¿Ya? Y me fui allá. Y ensayamos durísimo ese personaje. El general Cipriano Castro fue un nacionalista que defendió la patria de la invasión. Le querían cobrar una deuda externa que estaba multiplicada por seis. Dijo, ¿qué cosa? Y él se negó a pagar la deuda externa y llegaron los barcos de guerra de Alemania, de Holanda a bombardear. Eso se ve en la película. Esa película costó muy caro porque tuvieron que llevarla tres meses a Buenos Aires para hacerla todo en computadora. Los barcos que atacaban tienen que ser barcos de la época, de ese modelo. Pero, ¿qué te pasó a ti? Bueno, yo en esa época me pasó algo parecido al helicóptero por estas calles y casi me muero. Porque resulta que estábamos en una escena del mar, como Cipriano Castro, y resulta que agarré una neumonía espantosa el H1N1, pariente de este COVID, y me agarré una neumonía que me tumba. Estuve 15 días en coma en un hospital y luego eso fue en el interior del país, como decir Moquegua. Yo dije, yo en este hospital me muero. Entonces hubo una orden del gobierno que me trasladaran a la capital, al hospital militar, porque allá en este gobierno ha ordenado que todos los hospitales militares son para los civiles, obligatorio. Me llevaron al hospital militar donde están los mejores médicos, piso 7, generales y almirantes. Y yo dije, wow, 60 días internos. Con la máquina me entubaron. ¿Y es verdad que te declararon clínicamente? Claro. Entonces, porque cuando yo caigo en la filmación, termino la escena, la terminé, y llego al hotel y me desmayo, me llevan allí a Moquegua, bueno, ese lugar, el estado de Coro, y yo no regresaba, o sea, yo estaba dormido 15 días y no regresaba, no regresaba, y el médico le dice a mi hija también, a mi hija, Natachita, señora, escúcheme, vamos a ser prácticos, aquí a cuatro cuadras hay una funeraria, mi hija, no, mire, sí, él no va a despertar por su edad, el grado de infección, vaya haciendo los papeles porque demora, mi hija se puso a llorar y dijo, usted está loco, yo soy el neumonólogo, no, mi papá va a regresar, yo soy aquí el médico, imagínate tú. ¿Tú esos 15 días, tú soñabas? No, yo me acuerdo que yo abrí los ojos y alguien se ha llevado mis lentes, yo uso lentes para ver de lejos, y yo veía a todo el mundo con máscaras, pero yo los veía deformados, claro, yo venía de, no sé de dónde, y me acuerdo que la primera voz que escucho era de mi hija, pero mi hija estaba en Canadá, vivía en Canadá, dije, no, yo estoy soñando, papá, papá, no te asustes que ya lo peor pasó, fue lo primero que me dijo, y yo decía, pero ¿qué me está hablando? ¿De qué habla? Yo no me acordaba de la película tampoco. Claro, claro, o sea, perdías este... Y además no podía moverme porque tenía una cosa... Claro, primero con la ubicación, pues claro. Un tubo que respiraba por mí, un pulmón artificial, ¿no? Y yo decía, yo quería levantar el dedo, ¿sabes? Quería levantar así, y no tenía fuerza para levantar el dedo. Y resulta que cuando el cuerpo humano no se mueve más de dos o tres semanas, ya no te puedes mover. Y tienes que, yo tuve que aprender a caminar de nuevo. No, ¿qué iba a caminar? A sentarme en la cama que no podía. Pero cambió tu vida, tu visión de todo, todo. Exacto. Ya sabes que me di cuenta que a partir de ese día Dios me regaló un plus. Y entonces, a partir de ese día he tomado las cosas, como hay un dicho que dice, tómatelo con calma, ¿no? O sea, con soda, pues. Y ya nada de la vida me preocupa ni me altera, porque es un regalo este pedazo, ¿no? Ya nada te molesta, ya no te hace problema. A veces nos hacemos problemas por cosas... Por tonterías. Por tonterías. Y fíjate tú, que si nos damos cuenta, somos mortales. ¿Qué significa eso? Mira lo que te voy a decir. Que esta noche, de repente ya no hay que estar enfermo para morirse. No, te toques, te tienes que ir. Nada. Puedes tener 10 años, 20 años, 30 años, no importa. Pero te vas. Entonces, si todo el mundo viviera pensando que esta noche es tu último día, seríamos mejores personas. Claro, porque al final, yo siempre he dicho, la tarjeta de embarque ya está con fecha ya. Ya no la puedes cambiar, puede ser cualquiera. Y a veces hay que vivir el momento, dicen, ¿no? Disfrutar lo que tienes ahora. Y servir. Servir. Uno viene aquí a servir. No a ser servido. Que ese es el gran error de muchos, ¿no? No, esto es para mí. No, cuidado. Eso te va a traer consecuencias. Ven a la vida a dar, a servir. Nada más. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y mira que ser actor es un servicio. Porque tú no sabes la tortura mental que significa el estreno que se acerca y tu personaje tú todavía no lo dominas. Y todo ese estrés, esa angustia. ¿Te da ansiedad? ¿Te da ansiedad? O una película. Estás filmando la película y esa escena, tú sabes que te la sabes, pero que no eres. Y cuando te ves en las pantallas, ¿eres de los que o prefieres no verte? No, yo no me veo. ¿No te gusta? ¿Por qué? Por ejemplo, en telenovelas, yo grabo una escena ahorita acá y sí, la voy a chequear. ¿No? Ya. Pero esa novela no la veo yo en mi casa. ¿Por qué? O eres muy crítico contigo mismo. Sí, después, yo busco mucho mi paz interior, ¿no? Entonces, si te pones a ver a noves y yo hice eso, ¿y por qué hice eso? No, ya. Por eso la reviso el día de la filmación, porque entonces le digo al director, mire hermano, yo ahí no le he dado la verdad, tal vez usted me da otra oportunidad y se puede repetir, ¿no? Claro. Pero ya después, no, es mejor olvidarse y a otra cosa mariposa, ¿no? Y hablando de servicios, voy a hacer primero una pausa porque quiero que me cuentes luego tus clases. Cómo eres como docente. Regresamos en plano detalle. Muy bien, seguimos en plano detalle. Antes de que me cuentes sobre los talleres que realizas, estuviste en producciones acá, al fondo del sitio, por ejemplo. Sí. Que también es muy popular. Yo fui traído de Venezuela por América Televisión en el año 2014, en junio, para hacer el papá de Charito, ¿no? En el abuelo Alejo, en al fondo del sitio. Estuve dos años y medio, fue una intensa y muy divertida. Porque es un género diferente, no es una telenovela, sino es una comedia, ¿no? Pero... Más ligero, pues es ligero. Sí, sí, ¿no? Me divertí mucho, había una playa de actores y actrices que yo los había conocido de antes, ¿no? Así que fue bien, bien bonito. Y después retomé lo que yo estaba haciendo en Venezuela, no en Caracas, sino me gusta ir a provincias. Yo agarraba mi camioneta allá en Venezuela y me iba a las provincias dos, tres horas, cuatro horas. Un día daba una clase, al día siguiente viajaba a otra provincia y daba al otro día siguiente la clase. Y no tocaba Caracas, porque en Caracas había muchas escuelas de actuación, así que, ¿para qué? Y eso lo voy a ir haciendo en Lima, digo, en Perú también, ¿no? Ahora estoy en Lima, claro, pero voy a ir yendo a la provincia, sí. Pero, por ejemplo, me estabas contando que tus alumnas, voy a decir, son muy variados, porque hay también señores... Sí, por ejemplo, yo llevo cuatro años dirigiendo el grupo de teatro del Real Club de Lima, con las damas integrantes, son nueve damas maravillosas. Y hacemos cosas alegres, ¿no? Nada de dramas. Cosas en las cuales ellas se sientan realizadas y contentas, ¿no? Nada de imponer cosas, no. Yo pienso que ese es un lugar de terapia, que uno sale de la casa, te encuentras con el grupo, conversas, la pasas bien. Y subimos al escenario y ensayamos las comedias. Entonces, esos son los lunes y miércoles en la noche, pero los sábados, en otro club, allá en Chorrillo, el Club Cultural y Deportivo Lima, tengo lo contrario, niños desde siete años a trece añitos, ¿no? Es otro mundo, ¿no? Con esa vitalidad. Y que tal vez ya está con los alumnos. Yo me divierto muchísimo, porque yo me vuelvo un niño, pues, ¿no? Y juego con ellos también, ¿no? Inclusive yo me siento en mi escritorio, en mi habitación, y les escribo escenas para los niños. Por ejemplo, las mariposas son libres. Entonces escribo tres páginas para que dos niñas de siete años puedan memorizarlo y vivir esa experiencia, ¿no? Así que nos pasamos allí una hora y media todos los sábados. Y yo salgo renovado de ahí, ¿no? Y te preguntarán cosas, ¿sabes? Es este, porque los niños son bien ingeniosos. Sí, un niño se me acerca y me dice, oiga, profe, ¿usted es famoso? Bueno, yo he hecho... No, no, y me saque el celular. No, porque acá hay una escena suya y no sé qué. Y yo digo, oye... Claro. Claro, para ellos eso es un mundo raro, ¿no? Que un profesor haya estado en una novela o... ¿Y cómo ves tú las tecnologías ahora, las redes y todo eso? Ay, Dios mío, yo huyo de eso. Sí. Yo casi no entro, ¿no? A veces me dice alguien... Ah, porque en Facebook, por ejemplo, alguien publica una escena mía o una foto y comienzo a recibir de todos los países. Es impresionante. Hace poco un señor en francés era de Sudáfrica y me decía, traduciendo, me decía, Monsieur Moll, ¿qué hace usted allá? Aquí lo queremos mucho, véngase para acá. Porque son las novelas dobladas a sus países, a sus idiomas, ¿no? Y ahora se han ido fans de todas partes del mundo. Sí, es impresionante. Y yo leo, eso sí, he empezado a contestar. Porque generalmente no contestas, ¿no? Y entonces en Facebook, claro, hay que tomarse su tiempo, porque es bastante. Pero le puedo responder, muchísimas gracias. No, pero está bien. Porque es gente que te recuerda con cariño, que después de tiempo que pasan, de repente repiten las novelas. No sé, pero, por ejemplo, el boom de Turquía es por las novelas mexicanas y seguramente venezolanas. Pero claro, nuestras novelas se vendieron a muchos países. En Indonesia nos adoran también. En Rusia también, seguro, ¿no? Sí, yo, bueno, me han escrito de España, de Uruguay, un actor uruguay. Ah, porque además se recuerdan cuando yo con Rajatabla viajaba haciendo teatro. Llegamos a Montevideo a hacer obras maravillosas y me dicen, Roberto, ¿tú te acuerdas cuando nos vimos en la puerta del teatro aquí en Montevideo? Y yo decía, ay, señor. Tú haciendo, así. Es que no puedes tener, pues, tanto, es que conoces tanta gente. No. Pero el teatro, al fin. Mira, a mí me han pasado cosas, por ejemplo. Íbamos siempre al Festival Latino de Nueva York, al Public Theater. Y me acuerdo que terminando la función de Bolívar esa noche, yo salgo al lobby y aparece una señora puertorriqueña. Dice, hola, señora, ¿cómo está? Me gustó su performance. Ah, gracias. No me reconoce, me dice, ay, discúlpeme. Yo fui la mamá de Pachino en Scarface, en Caracortada. La felicité por el trabajo. ¿No le gustaría quedarse a hacer teatro latino en Nueva York? Le digo, pero es que yo estuve con el grupo. Bueno, cuando termine, tome mi tarjeta, me llama y se viene. Mira. Son decisiones que después tú tienes que meditarlas. Es decir, me gustaría vivir en Nueva York. De verdad que a mí me asusta Nueva York, ¿no? Yo me acuerdo que iba caminando por la calle y miraba así. Sí, porque son ciudades muy fuertes, ¿no? Ya. Y además, yo soy canceriano. Y el canceriano es el cangrejo que se mete en su huequito. O sea, le gusta más tranquilidad. Y no le gusta que lo moleste nadie. Así soy yo. No soy sociable. No me vas a ir en fiesta, reunión. Muy difícil. Salvo que te hagan que ir. Bueno, ok. O sea, prefieres disfrutar más... Mi soledad. Tu soledad. Oh. Es un mundo que... Porque aquí es un mundo muy rico, ¿no? Y tengo mis libros, tengo Netflix, tengo YouTube, que ahora yo en vez de leer los medios de comunicación me entero las noticias por YouTube, ¿no? Claro, claro. Y me fabrico mi onda y mi mundo, claro. Estamos chequeando la edad que tengo, ¿no? Si yo tuviera 20 añitos, estaría tal vez con otro ritmo, otra cosa. Pero ya ahora... Pero el teatro, por ejemplo, ¿vas a hacer más obras? ¿Estás pensando en...? No, sí, qué lindo, porque he recibido una invitación de un gran director, Roberto Ángeles, que vamos a estrenar el 3 de noviembre en el Teatro de la Universidad del Pacífico allá en Salaverri. Una obra estupenda que está en Netflix, por cierto, se llama Siete Años. Así que ya yo estoy estudiando, ¿no? El personaje. Me da mucha ilusión, ¿no? Porque ser profesor de teatro y dejar el teatro es un mundo maravilloso. Pero luego, si te llaman, ya tienes dos... Son dos maneras diferentes de ver las cosas. Porque el instructor está colocado en otra posición, ¿ve? Pero que te vuelvan a decir, no, ahora usted tiene que transformarse en fulano de tal. ¡Guau! Eso es maravilloso. O sea, tú no descartas dejar la profesión. O sea, te gusta el teatro, tu pasión. La actuación. Te voy a decir algo que ha venido desde el día que yo estuve a punto de morir en neumonía. Como este es un plus que me ha regalado Dios, yo sigo sus directrices. Yo no voy a hacer lo que yo quiera, no. Lo que Él quiera. Y Él me abre las puertas y me pone la oportunidad. Y si yo siento paz al tomar esa decisión, eso es. Pero si me ofrecen una obra de teatro y en la noche estoy... No, pero esta escena no me gusta. No es, pues. Y me va muy bien así. Claro, porque miento. Ahora te vas a estar... Entonces te vas a caer en Lima todo el año. Sí, inclusive el señor Ángeles, no voy a decir el nombre, pero me volvió a llamar, me dice, Robertito, estoy proponiendo un proyecto para el 2025, porque aquí trabajan con anticipación. Una obra que es maravillosa, inglesa. ¿Te gustaría? Sí, maestro, le dije. Entonces, ya por lo menos hasta 2025, ¿no? Pero son esas cosas que cuando te las ponen, oye, sientes una paz. Qué bonito es eso. Eso es, ¿no? Es que haces lo que te gusta, lo que te pasiona. Pero, ¿qué pasa si te llaman, por ejemplo, de una empresa grande y te van a pagar muy bien, pero tú ves ahí que hay unas rencillas internas, ¿no? Y le dije, ay, ¿qué es esto? Sí, pero pagan bien. No, pero por ahí no es. ¿Hay algún director con quien te gustaría trabajar? Aquí hay excelentes directores en Lima. Ahora el señor Lucho Tuesta, que con el señor Mule Tyler me dirigieron en esta obra de 33 variaciones, de Beethoven, Beethoven vivo. Lucho me llama y me dice, en plena pandemia, Robertito, acabo de escribir un monólogo. Uy, monólogo, porque eso de estar solo en escena es un reto. Sí, Roberto, de Beethoven, pero muerto. ¿Cómo que muerto? Sí, llegó al limbo y él en el limbo tiene que repasar toda su vida para ser perdonado. ¡Guau! ¡Qué monólogo, mamita! Ensayábamos, como era pandemia, yo ponía la laptop en lo más extremo de la habitación y yo me iba para atrás para que me vea todos los días, horas de horas. ¡Ah! Intervenía una gran pianista, especialista de Beethoven, Silvia Valdivia, maravillosa. Ahora está estudiando doctorado de Beethoven en Estados Unidos. Y ella con su laptop allá y el director. Y ahí nos pasamos durísimo para hacer ese monólogo, mamita linda, que salió maravilloso. Lo filmamos con tres cámaras, estuvo en Join Us y ahora está en otro, en Vimeo, ¿puede ser? Vimeo, claro, Vimeo. Está en Vimeo, se llama Inmortal. ¡Guau! Y claro, mi pelo era hasta acá en Beethoven. Pero quedó maravilloso. Entonces yo le dije ahora, Luchito, ¿qué te parece si lo hacemos en vivo? Consiga, ¿dónde está Silvia Valdivia? Como a proyecto teatral, ¿no? Claro. Si lo hicimos filmado, ¿por qué no puede ser en vivo? Puede ser bien interesante. Claro, para ver la reacción del público, ¿no es cierto? Que es, en todo caso, lo bonito del teatro, ¿no? Lo bonito del teatro es ese dar y recibir en el acto, ¿no? Cuando está bien hecha la obra, bien dirigida, bien actuada, el público se entrega. Y claro, si es una obra clásica, que con un texto más difícil, con personajes más profundos, ¡guau! Eso cobra lugares dramáticos fuertes, ¿no? Lo que le llaman el patox. Dime, ¿y el silencio en la sala de teatro? ¡Oh, Dios mío! Es mejor que el asombro. Sí, porque fíjate, hablar es música, ¿ya? Hablar es música, tiene sus ritmos, sus aceleraciones, sus frenos. La pausa en el hablar es fundamental cuando acabas de decir algo tan importante que necesitas que el público lo procese. ¡Pam, pam! Silencio. Tú sientes el silencio ahí. Y luego, ¿cómo reabres el silencio? ¡Guau! No, son cosas muy hermosas. Tengo un cuestionario que le llamo Zoom de Plano Detalle. Un recuerdo de tu infancia. Un recuerdo de mi infancia, ¡guau! Mi mamita linda, que se nos fue. Una mujer maravillosa. Ella me recostaba a su lado. Tranquilo, Roberto. Sí. Porque al final uno recuerda y tiene mamás, mamás siempre. Mamás, mamás siempre. Ella ha sido muy importante. Pensé que era rígida, ¿no? Que no quería, pero... ¿Qué orgullosas serían de ti, no? Ella me dijo, me dijo, no seas actor, pero yo pienso que cada uno está predestinado. Tú puedes proyectar tu vida para acá, pero la vida te apunta para otro lado. ¿Cuántas personas han desarrollado sus profesiones y de repente a los 50 años se paran y dicen, no, pero esto yo no lo quería hacer. No, yo quiero hacer otra cosa. Y dejan todo y se van para lo contrario. Y dicen, pero ahí soy feliz. Hay gente que ha estudiado y de repente a los 70 años quiere hacer otra cosa. Bien por ellos. ¿Cómo te describes en tres adjetivos? Ay, Dios mío. Bueno, soy un poco egoísta, un poco flojo, pero creo mucho en el amor. ¿Qué cualidades aprecias a una persona? Oh, la honestidad, la verdad, que no te maripule, que no te... Porque como uno tiene cara de idiota siempre, entonces que no se aprovechen de uno, ¿no? ¿Qué persona te inspira en la vida? Mi mamá. Siempre es, exígete, nunca le pidas nada a nadie, logra tú, tú solo, rómpete. ¡Guau! ¿Qué sueño tienes aún por cumplir? ¿Un sueño? Bueno, son varios, pero uno de ellos, volver a mi casita allá de la montaña. Pero con los planes que tienes hasta el 25, vamos a ver con cuánto puedas regresar. Sí, me lo está cuidando un gran actor allá, muy, muy amigo. Y siempre me llaman una vez al mes, Robertito, ¿te falta mucho? Le digo, mi hermano. Que no vea el programa, porque se va a enterar después de que es hasta el 2025. Ha sido realmente un placer, Roberto, tenerte en el programa. También, gracias. De verdad, que sobre todo con la emoción que has hablado de tu mamá, que es bonito. Y bueno, te agradezco mucho y te deseo toda la suerte del mundo. Felicidades. Muy bien, ha sido el programa de Pleno Detalle. Puedes volver a ver la entrevista en todas las redes de TV, pero nos vemos. Chao. Chao.